Música ¿Qué número se queda? Me queda el número 12 de la gripe y la... 250 balas, la tierra pactada, aquí en Pista y Bucur. Música Al Rancar, Jack Talent Pista. Atención... Al Rancar, Jack Talent Pista. Venga. 5, 6, 6, 8, 9, 10. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, 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 ya. Sigue atorado a lo que se vengas, a un rangelito, es buen chabalo. Y el saludo para la Familia Rangel, hasta el Meritito Hodeagua. ¡Ey. Jaaaa! Justo por los gallos y los caribeos También le apasionan caballos ligeros Su hermano Felipe se hizo de uno bueno Para los carriles es el rey misterio De Cuadra Martínez le echan al bebé Carl San Mauricio ahí lo hizo perder Para la revancha ya era más nivel Otra vez le gana en las trojes fue Dos carreras más siguen racha buena Viense al rey misterio de buena manera Allá en Oklahoma, Saúl la festeja Juan Moy y Felipe que nunca los deja Antonio Rangel y Doña Margarita Padres de Saúl mucho los admira Sacan adelante toda la familia Batallaron mucho más no se rendía Eran humillados, él y sus hermanos Y gracias a Dios ya se han superado Viene buena escuela, viene de sus padres Siempre agradecido por lo que logró No, no, no Trasvej o viajar No, no, no